Vienen traer, pues, la... ¿Se acuerdan de ustedes? Cuando está muy pasivo la seminario. Ustedes saben, yo, en contabilidad, hemos hablado acerca de esto. Los de los países marítimos, vienen de otros países, vienen a Perú, aparte de traer turistas, también traen algo muy importante a Perú. ¿Qué será, chicos? A ver. A ver, cuando está muy pasivo el seminario, no se va a estar hablando y hablando no se va a estar así como que está, que está y se va a quedar dormido. Es decir, que me quedan sintiendo que sea participativo. O sea, para recordar, un mejor de Japón, que lamentablemente ha pasado poco más de un mes, es la lamentable expresión natural, nos traía, o nos proporcionaba bastante lo que es, en el sentido de, maquinaria y automóviles. ¿Cómo creen ustedes que hagan estos, en este tipo de productos, o, si queríamos, imaginaria, automóviles, pero, lo más, sale más barato y más cómodo es traerlo vía marítima. Si los trajeran vía aérea, sería un poco más caro. Es más barato, pero más caro, ¿no? Lo que es vía marítima, es más, más cómodo, es costo, mil, mil es cómodo para la definición de este tipo de productos que tenemos, y por tanto, la vía marítima es un más, es fácil acceso para el tipo de importación y exportación de productos. Se alcanza que hicieran importar y exportar. ¿Ya sabemos qué es importar y exportar, no es cierto, ¿no? Sabemos, ¿no? Porque yo creo que los que están acá ya tienen un poco de conocimiento, o sea, ¿cómo están en conocimiento? cuando importamos es cuando traemos productos de otros países y cuando importamos es cuando nosotros sacamos productos de nuestros países, en este caso, del extranjero, por ejemplo, el famoso TLC. Entonces, tenemos conocimiento que el Perú tiene convenio con varios países, con un método diferente para exportar. A nosotros ustedes preguntan ¿qué exporta el Perú si no tenemos fábricas? Si tenemos fábricas, pues no podemos que tenemos en el Perú exclusivamente son para consumir los otros mismos. Que exportemos maquinaria, bueno, eso sería admitir, no es totalmente maquinaria, ni tampoco automóviles, ni aviones, ni nada por el estilo. Pero sí exportamos en el nivel lo que es, tiene un método de agricultura, rura, nosotros exportamos grandes productos del futuro. Entonces, hay un método que hace un poco menos que todos los otros años importábamos papas del Panao, provincia, o vistas del Panao, o sacaba de papas, la famosa papas maría por la calidad que tenía, ¿no? Es un poco el consumidor que trabajó un poquito porque, bueno, los jugadores pandemellos, los campeones pandemellos, mandó a su vuelco, usaban un poquito de, muchos pesticidas, ustedes saben que los países americanos, europeos, este tipo de productos que tienen muchos pesticidas, como que no les ve mucho la ventana, ¿no? Hay dos oficiales que preven sus armas, ¿no? Eso no hace nada si primero es algo y después de que eso previene, y eso que estamos haciendo también es prevenir, y eso se debe conllevar hasta el final, No de, pues, se está bien permanos y después explorando. Entonces, Estados Unidos llevó a su motivo de ganar con la paja por ser abogados un pesticidas, y eso es como que eso tiene un poquito la exportación de la paja, pero sin embargo tengo conocimiento que aún se sigue exportando paja. No solamente porque son alimentes patas que también frutas, como en el acero tenemos gran frutas como la papaya, el cráfano, el pío, la gran producción de plástico son exportados fuera del país. Por eso, digamos, cuando vamos al mercado, a veces, personalmente, yo voy al mercado y encontramos papalitas chiquitas y todas, mosqueadas, ¿por qué? Porque la mejor calidad los sacan fuera del país. ¿No? ¿Por qué? Porque hay una razón, lamentablemente, los cafés chinos para producir este tipo de productos, pues, se sacan en el ancho, ¿no? Tienen que trabajar, tienen que invertir, todo eso, y cuando se hacen el café, vas a iniciar este año, que ya sea el tío amarillo, el rocato, el tío del guanco, y no les da el precio que realmente ellos cumplieran para poder cubrir todo lo que han hecho para poder sacar de sus chacras o de todas sus tierras ese tipo de fruta. no cubren ni siquiera el 20 o 30% de lo que ellos hacen en los ciudadanos que hacen para sacar de sus productos. Para empezar con más de transporte, ¿cuánto les cobra? No les cumplan, a ellos sí les conviene, sacar los productos del país, porque ellos van a pagar realmente lo que, a ellos les va, en cierta forma, cubrir todo lo que han hecho para producir de sus productos y poder, en cierta forma, mejorar la calidad de su producción. Pero no lo hacemos, entonces, por eso es que ustedes, de cierta forma, los convienen todos, a petidos, a todos los agricultores, para mejorar la calidad de su producción. Porque, pero, como los dos veros, vamos al mercado, vamos a decir, la papaya no está bien cara, personalmente, voy con una papaya, ¿cuánto 50%, 5,50? Y en fin, la necesidad de la cantidad. Pero, la necesidad de la cantidad, pero la necesidad de la cantidad, y eso cubre, en cierta forma, su producción para ellos. Eso, es un poquito de... La verdad, me hacía un poquito de la tema, porque tengo que decirle a ustedes, ¿no? Estaba comentando eso de la vida, la vida, la vida, y el carrero. Y estaba hablando de lo que es la vía aérea, y la vía marítima, y lo que llevaban, a todo el costo, para poder nosotros adquirir los productos. También, en vez de decirle, también tenemos lo que es este, fluvial. Entonces, ¿qué parte del Perú tenemos fluvial? El río Boyado, pues, se seca el lago, la piedra, y la parte de la izquierda, aquí tiene papel. Pero, si nos vamos un poquito más lejos, de lo que es la parte de la Bancorra, en Bucalpa, tenemos lo que es el transporte fluvial. ¿Cómo creen ustedes que las comunidades nativas tienen acceso a productos de consumo humano? ¿Ustedes creen que no toman azúcar, no mezclan, no tienen aceite? Sí, la hacen. A pesar que, aún no conocen parte de la civilización, ¿no? Algunos se mantienen, todavía quieren mantener la, digamos, esa, de gendencia de mantenerse sin, de vez, consumir productos, productos, estarancados por los que consumimos todos, o sin necesidad de medicina, etcétera, etcétera, porque quieren mantener todavía su, diríamos, su nacimiento, su origen, etcétera, ¿no? Pero hay comunidades que han dado acceso a estos productos, han dado acceso a aquellos, dejen médicos, etcétera, para que han atendido a las mujeres que hace un gobierno por parte, cuando daban a luz, ¿cómo no tenían el acceso, por decirlo, donde tenían la ayuda de los médicos? Porque ninguno, no había, no se les no lo permitían, pero ahora ya tienen, habla, hay personas que van a hablar, y el día, domingo, por supuesto, y yo no les ponga el piso, ¿no? ¿Liderario? ¿Esta tarde? ¿Por qué se ocurrió? ¿Liderario? ¿Qué es una aportación de crisis lideraria? Pues simplemente cuando tenemos dinero efectivo, ¿no? ¿Qué son andas? Dinero, pues si tienes tu casa o dinero en el banco. Y las aportaciones se vienen todos liderarias cuando se refieren para la decisión de la empresa. Entonces, ¿cuál es la maquinaria? ¿Puedo yo aportar un edificio? ¿Puedo aportar un museo? Otro tipo de cosas que van a servir en este caso para la situación de la sociedad. ¿Y cómo va, cómo la empresa va a valorizarlo cuando yo por mi aporte el edificio? Pues simplemente lo voy a pasar al balón del edificio y eso es de mi aporte para mi sociedad. ¿Qué es una empresa unipersonal? Es una empresa que es unipersonal, es así su nombre. La empresa unipersonal es un negocio individual donde el titular, en este caso tú, cualquiera de ustedes, si no es una persona, desarrolla toda la actividad necesaria aportando capital y trabajo. En este tipo de empresa unipersonal más que todo se refiere a las pequeñas de prensa, mis empresas, aquellas empresas que son formadas cuando no son personas y esa persona es responsable, es responsable de todas las obligaciones, de todas las responsabilidades y todos los problemas que puede tener con sus, como en este caso, con sus proveedores o con sus clientes. Él aporta su capacidad de trabajo, no interviene ninguna otra persona, por eso dice persona, empresa unipersonal. ¿Cuáles son los pasos que seguir para formar una empresa unipersonal? Una empresa unipersonal, la cuidadora es una sola persona, hay que necesitar esto, una sola persona. Debería se constituye gestionando personalmente la siguiente documentación. Para empezar, lo primero, para formar cualquier tipo de empresa, sea personal, o sea jurídica, tengo que hacer el trámite del RUM, tengo que sacar el número de RUM. Muchísimas, ¿cómo lo sabe? Fácil, simplemente, me acerco las lunas, llevo mi DNI, original, y una copia de agua y de luz. Simplemente, así, ya, no, ¿cómo el número de centavos? Muchísimas, el profesor, ¿cuánto se paga? ¿Cuánto voy a pagar para poder explicar mi RUM? Pues nada. El RUM es un número que viene del número de DNI y el último dígito es que tiene un PIN, un objetivo, ¿no? El último número de RUM. El número de RUM va a ser PIN para pagar los productos, o sea, tiene relación con los programas de pagos para pagarlos impuestos. Entonces, en segundo lugar, solicitar el permiso de autorización o repito, especial ante el ministerio respectivo en caso no requiera la sociedad económica. ¿Qué es la idea de esto? Por si a muchas empresas que se crean en forma individual se dedican a vender productos sin justicia, ¿no? Que se pongan ahí en vez de alejía, no sé, una serie de cosas que, ¿por qué permito? Piden permiso en este giro o en esta ciudad porque estos productos que también se dan por alejía, no por el... Hay otro producto químico que lo utiliza para otras cosas, tiene que pedir permiso ante el ministerio de producción o el ministerio de industria para que sea para la venta y no para otro tipo de consumo o otro tipo de uso. En este caso, pueden comprarlo para usar para fabricar la paja de cocaína. Entonces, por este caso, es que sea, yo quiero vender este tipo de productos que son químicos o productos que no van a usar para otros fines y líquidos, voy a pedir permiso al ministerio que pongan contas. Entonces, es que van a tramitar la licencia municipal de funcionamiento antes de un principio. Eso depende del lugar donde yo me cuento. Por eso, si yo quiero poner mi pequeña empresa acá en Juanco, no lo voy a tramitar en Pincomarca. El Pincomarca no tiene nada que ver. Estaría que se van a poner las empresas o una pequeña microempresa en Pincomarca que tiene que tramitar su jurisdicción. Entonces, hablando de Juanco, nosotros tenemos varios millones, varios gobiernos locales. Juanco mismo tiene, en la actualidad que estamos con Juanco actualmente, Amagiri tiene su propia jurisdicción, en Comarca, a través del Valle, que sí, muy legista en Chichao y todo, es decir, su propia jurisdicción. Es un ministerio como antes, tenía que poner su empresa y todo el mundo tenía que venir a la municipal de Juanco, ¿no? Entonces, era bastante cerrado, era un caos con precios. Con esta digitalización es más fácil poner un negocio y pedir hacer la gestión o el cambio administrativo que es mucho más fácil, también, más rápido. Es decir, ¿qué es eso? Este caso es de las empresas individuales o los pasos de una empresa individual como persona natural. En un ser, a veces yo voy a poner una natural y una burlita. Más adelante va a ser la comparación entre las dos. ¿Cómo poner una empresa individual como persona unidad? ¿Cuáles son los pasos? La construcción de una empresa uniferminal es sencilla, es rápida, sin muchos imágenes y poca inversión. ¿Por qué? Porque es una empresa individual, ¿no? El capital que yo aporto no me pide como las sociedades de una cierta cantidad o no tengo que yo poner más para hacer negocio medioitario. En este caso, el capital que yo tengo puede empezar con un buco capital y a la medida que la empresa va realizando su actividad o su giro, va a ir mejorando dependiendo ya del empresario y eso va a aumentar su propio capital. Si tu negocio no da resultados, puedes plantear el giro del negocio. ¿Qué quiere decir eso? Porque si yo puedo poner una tienda, un cutis de ropa, no me funciona, puedo cambiar el giro, puedo, no sé, poner una tienda de barrotas o puedo poner una pollería, por decir, ¿no? Entonces se puede cambiar el giro en ese sentido porque es una empresa unipersonal. En relación al pago del tributo, en este caso, las empresas unipersonales solamente pueden encogerse al uso. ¿Y qué es el uso? Es el régimen único simplificado en el cual se da un pago único mensual de acuerdo a los ingresos mensuales. En este caso son por categorías. Nosotros estamos en la ruta en cinco categorías. Los ingresos mensuales son cinco mensuales y por lo tanto con cinco mensuales yo voy a pagar veinte soles. Y así sencillamente pago mensuales mis ingresos y voy a ir pagando cincuenta soles, treinta soles hasta trescientos o doscientos soles es debido a de acuerdo a los ingresos que yo voy realizando al mes. Por eso dice el crédito. En relación al pago del tributo las empresas unipersonales solamente pueden tener el régimen único simplificado en el cual solamente será un pago único mensual de acuerdo a los ingresos. Se refiere a las ventas mensuales. En el acuerdo a las ventas mensuales yo voy a pagar de acuerdo a la paga que tengo de tener luz voy a pagar el monto mis ingresos mensuales. ¿Y cómo determinar estos ingresos mensuales? A ver, ¿cómo? ¿Cómo determinar la suma para que esta empresa unipersonal pague luz? Adivinando por la emisión de boletas. ¿No? ¿No sabes? Cuando hace la sumación de boletas el cual la sumatoria va a pagar su tipo o el cual el tipo de categoría o el nivel de ingresos que tiene esta empresa. Entonces, el luz va a dar un papel muy importante en el presupuesto para el impuesto en empresas unipersonales o personas necesarias o personas naturales. En sus precios laborales podrán afectarse como pequeñas empresas. ¿Qué diferencia hay o cómo se construyó una empresa como persona jurídica? Anteriormente hablaba la posición de una empresa como persona natural. Ahora vamos a hablar de cómo se construyó una empresa como persona jurídica. En primer lugar elaborar la minuta de constitución luego la lectura pública posteriormente inscripción en los públicos tramitar el luz inscribir a los trabajadores en la salud solicitar autorización ante el ministerio de testigo en caso de la requería de la sociedad económica obtener autorización del ministerio del trabajo y promoción del empleo coordinando tramitar la licencia municipal de funcionamiento ante el municipio donde estará ubicado su negocio y legalizar los libros contables ante el notario público dependiendo del tipo de régimen que está. A diferencia de la creación o convicción de empresas como persona natural la función con la organización jurídica es un punto más digamos uno inversión más tiempo más gasto porque hoy lleva ya un tipo de vento cien años cuando hablamos de empresas de colegiación de su nivel político ya hablamos de una cuestión de cuya intervención